En el universo de Invencible y MASH Comics aprovecharon su propio concepto del multiverso mostrándonos cómo existen diferentes versiones de Mark Grayson los cuales muchos de ellos se unieron a sus padres o mataron a versiones de Omni-Man uniéndose al imperio. Bill Trumita, a pesar de que todos esos universos se desconoce que pasó con Trug si existe uno que se nos reveló que sucedió cuando Invencible tomó su trono esta dimensión era del Invencible Conquistador según Conquest y demás soldados Trug había escapado uniéndose a un ejército de rebeldes fuera del planeta Tierra quizás Trug no se volvió bueno en este universo su único propósito era seguir gobernando pero escapó antes de que los Bill Trumitas en grupo lo maten como lo han hecho en el universo principal cuando el regente recibió una paliza de la mano de Anissa, entre otros